Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. Titulares Reveló la actitud violenta que tuvieron los opositores. Evo Morales aclaró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no respaldó su candidatura a la presidencia, sino que dijo la verdad sobre su postulación. Ganan espacio en el mercado boliviano porque tienen precios más bajos. Bolivia compra alimentos de China tres veces más que hace diez años. Ley 1173 de abreviación procesal penal, el fiscal general del estado, Juan Lanchipa, aclaró que la detención preventiva será una excepción. La medida será aplicada solo en casos justificados. Debido al recrutecimiento del frío en el país, desde este lunes se rige el horario de invierno en establecimientos educativos de la Paz Oruro, Potosí y Tarija. Autoridades de salud se encuentran en alerta. Están listos para aplicar un cerco de protección si se tiene alguna sospecha de algún caso de sarampión que llegue de afuera. Reconocen deficiencias para contrarrestar los focos de calor. Esta semana se llevará adelante un trabajo de limpieza en el Parque Tunari. Hace un par de semanas ya fue aprobado en el Comité de Transporte. El Transporte Federado espera que el Consejo Municipal apruebe la tarifa de dos bolivianos del pasaje. Estarían involucrados en el asesinato del ciudadano peruano. El abogado de la víctima pedirá al Ministerio Público ordene la aprehensión de la madre y el padre de la principal acusada. Tragedia en el fútbol boliviano. El árbitro Víctor Hugo Hurtado falleció en un hospital de El Alto tras desvanecerse durante el partido que se disputaba en el estadio municipal de Villa Ingenio. Vamos a ver...